Saludos fraternales hermanos y hermanas en la luz primigenia. Yo soy Devoto Leonardo en mi canal el Teísta Esotérico 1001. Aquí aprenderán mi forma personal de espiritualidad, ecléctica, solitaria y monista teísta. Suscríbanse a mi canal. Bienvenidos a mi forma personal de espiritualidad nacida de mi chispa divina interior. Descargo de responsabilidad y aclaración fundamental. Yo no asumo ningún tipo de responsabilidad, ni buena ni mala, por el uso correcto o incorrecto de las doctrinas de las cuales yo hablo, y en este acto hago un descargo total de responsabilidad. Cada quien es libre de hacer lo que quiera y es responsable por sus acciones conscientes y voluntarias, y yo no me comprometo a dar ningún tipo de orientación a nadie. Yo no prometo ningún tipo de solución a ningún tipo de problema, real o imaginario, y yo no puedo ayudar a nadie con ningún tipo de asunto. Cada quien debe ayudarse a sí mismo, y yo no ejerzo ningún tipo de autoridad sobre nadie en ningún tipo de asunto. Bien, voy a dar un breve resumen de mi sistema. Se puede resumir en siete principios. Uno, nosotros somos ondas en el océano de la conciencia divina. Dos, hay que aceptar la realidad, pero hay que concentrarse más en lo positivo que en lo negativo, porque lo que se piensa mucho se agranda. Tres, hay que ocuparnos de lo que podemos hacer, y hay que tratar de no angustiarnos por lo que no podemos hacer. Cuatro, el hombre propone, pero Dios dispone. Cinco, en el fondo, más allá de la ilusión de lo múltiple y de lo separado, en realidad todo es uno, y todo es Dios el ser, y el Señor Dios es amor inmanente y realidad trascendente. Seis, a lo máximo que podemos aspirar en la vida es a tener. Disfrute en la alegría, consuelo en la tristeza, y una vida entera de esperanza en la luz de la esencia divina interior. Siete, por la triple llave de orar a Dios con la fe de que te escucha, pensar estratégicamente, y trabajar con paciencia e insistencia, se puede lograr algo de lo que se desea, pero no todo lo que se desea. Sin embargo, ganes o pierdas, siempre serás tú mismo, y ser uno mismo ya es una victoria. Y recuerda que, a donde quiera que vayas, tú siempre estarás contigo mismo. Mi teología personal. Aquí no digo todo, pero digo mucho. Yo soy espiritual, pero no soy religioso. En mi sistema personal de creencias, surgido de mi chispa divina interna, estas son las ideas centrales. Llave Dios es el Padre Madre Mente. Lord Phanes es el Logos Creador. Lady Sofía es la Madre Divina y el Espíritu Santo. Lord Brahma, el Creador, Lord Vishnu, el Conservador, y Lord Shiva, el Destructor, son devas emanados de Lord Phanes que lo ayudan en la tarea creadora. Y Krishna, Buda y Jesús son almas avanzadas que vinieron a la tierra a traer luz. Existen muchos seres espirituales, como dioses o hijos de Dios, ángeles, almas, demonios y elementales. Pero todo está debajo de Yahve Dios, que es el único Ser Supremo. A su vez, Yahve Dios tiene muchos nombres, como el Ser Supremo, la Presencia Yo Soy, el Todo, el Helión, Abraxas, Brahman y la Fuente, pero Él siempre es el mismo. El Cristo Interno es la flama triple en el corazón del alma y es el Salvador del alma que conecta a nuestro ser con el Ser Supremo. El alma individual evoluciona a través de la reencarnación hasta que se libera de ella y se une con el Uno. La flama violeta transmutadora es el séptimo rayo creador y es la energía liberadora al servicio de Yahve Dios. El Señor Dios creó todas las cosas a través de Phanes y de Sofía, con la ayuda de Brahma, Vishnu y Shiva, pero el plano solar lo creó con la ayuda especial de Miguel, el plano astral lo creó con la ayuda especial de Indra y el plano físico lo creó con la ayuda especial de Satán. Yahve Dios no necesita ayuda pero quiere que trabajemos para ayudarnos a evolucionar. Lo constructivo es bueno y ayuda en la evolución del alma y lo destructivo es malo y pone obstáculos a la evolución del alma. Sin embargo, para Yahve Dios toda la dualidad de bien y mal contribuye a la evolución de todos los seres y por lo tanto, para Yahve Dios todo lo que Él hizo es bueno. No hay libros sagrados y aunque los libros pueden ayudar, la verdad sólo puede ser hallada en el interior de uno mismo. Existen muchos caminos a la cima de una montaña y no sólo un camino. El camino a la divinidad interna es la magna presencia yo soy. Debemos empezar y terminar todas nuestras oraciones y meditaciones con la señal de la cruz, en gloria y honra a la santa triada divina de el Padre Yahve Dios, del Hijo Cristo Fanes y del Espíritu Santo Madre Santa Sofía, diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Para avanzar en tu amor, állame Dios, yo soy un alma numerada, en unión eterna, a mi Cristo interno e individual, állame Dios, yo soy un alma numerada, en unión eterna, a mi Cristo interno e individual, állame Dios, yo soy un alma numerada, en unión eterna, a mi Cristo interno e individual, állame Dios, állame Dios, yo soy un alma numerada, en unión eterna, a mi Cristo interno e individual, állame Dios, yo soy un alma numerada, en unión eterna, a mi Cristo interno e individual, állame Dios, yo soy un alma numerada, en unión eterna, a mi Cristo interno e individual. A mi Cristo interno e individual, állame Dios, yo soy un alma numerada, en unión eterna, a mi Cristo interno e individual, állame Dios, yo soy un alma numerada, en unión eterna, a mi Cristo interno e individual. Namaste. Bien, en esta oportunidad quería hablar sobre cómo usar la llama violeta. Bueno, cuando uno se inicia en el mundo de lo espiritual, una de las cosas que aprende es el uso de la llama violeta transmutadora. La llama violeta es sumamente importante, y aunque los libros no lo digan, sumamente peligrosa. Cuando dicen los libros que no hay peligro en usar la llama violeta, que hasta los niños pueden usarla, nada es tan inofensivo en este mundo, ni en el otro. Bueno, todo tiene su lado bueno y su lado malo. Yo lo sé eso por experiencia. Hace 27 años que estoy en el camino espiritual esotérico, y he experimentado con la llama violeta... ¿cuánto tiempo? 25 años. Así que sé lo que es la llama violeta realmente de primera mano. Además desde un punto de vista esotérico, no desde el punto de vista de los libros, de las enseñanzas del yo soy, sino que ya desde un punto de vista más profundo, más esotérico. ¿Qué es la llama violeta realmente? Es una energía que viene de Dios y que transmuta la mala energía en buena energía. Es decir, lo bueno es de alta frecuencia vibratoria y lo malo es de baja frecuencia vibratoria. Lo bueno vibra en colores brillantes y hermosos. Y lo malo vibra en colores oscuros y opacos. Nuestros buenos pensamientos son de alta frecuencia vibratoria y nuestros malos pensamientos son de baja frecuencia vibratoria. Pero no relacionen alta frecuencia vibratoria y baja frecuencia vibratoria con poder. Hay pensamientos y sentimientos tan negativos que tienen una fuerza muy grande para transformar la realidad de forma negativa. Es decir, baja vibración no quiere decir que sea bajo poder. Puede ser baja vibración y alto grado de poder. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Además, decir que lo bueno vibra alto y que lo malo vibra bajo es demasiado simple. Hay energías que vibran de forma diferente y que no encajan con este esquema de vibraciones altas y bajas. Pero es como para dar una idea. Dios es el ser de más alta frecuencia vibratoria que existe y meditar en Dios eleva nuestra frecuencia vibratoria. Pero la llama violeta en sí, sí, sería algo bueno. Sería la energía que transmuta lo malo en bueno. Que destruye lo malo y que crea lo bueno. Que consume el mal karma sin dolor y sin sufrimiento. Y que transmuta la energía mental del individuo transmutando cristales negros en cristales blancos dentro de nuestro gran cristal mental. Transmuta nuestra energía. Puede transmutar situaciones también. Pero claro, ¿cómo se usa la llama violeta y cuáles son sus peligros? Porque eso no lo dice nadie. Bueno, la llama violeta se invoca. Por ejemplo, uno dice, o está sentado en posición, sentado en su silla, con la espalda recta, las manos sobre el regazo, los ojos cerrados o entreabiertos. O abiertos también pueden estar. Y uno invoca la protección divina. Por ejemplo, diciendo, mano derecha a la frente, diciendo, oh Señor Dios, mano derecha a la barbilla, diciendo, sella mi alma, mano derecha al pecho, diciendo, en tu protección. Dos manos juntas a la altura del pecho y uno dice, amén. Ahí uno ya se está protegiendo energéticamente. Y empieza la meditación. Pero antes de empezar la meditación, puede invocar a la llama violeta y visualizarse a sí mismo o imaginarse a sí mismo encendido en un pilar de llama violeta transmutadora. Y decir, invoco a la flama violeta transmutadora a que me encienda en esta situación. Para mi bienestar completo y gloria de Dios. Así sea. Entonces uno se visualiza en la llama violeta. Y después puede usar cualquier mantra para enfocarse en Dios. Yo sugiero utilizar el mantra, yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Que es el mantra del amado maestro ascendido Saint Germain. Que es justamente el director del rayo violeta. O una de las entidades que trabajan en el rayo violeta. Entonces uno ahí trabaja con la llama violeta y con la meditación diciendo el mantra. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Yo soy un ser de fuego violeta, yo soy la pureza que Dios desea. Al decir yo soy, enfoca su mente en la flama triple azul, amarillo y rosa dentro del corazón. Que es nuestro Cristo interno, nuestra chispa divina que nos conecta con el padre madre mente. Y al mismo tiempo se visualiza envuelto en el pilar de llama violeta. Y cuando termina la meditación, bueno, deja de hacer el mantra. Y dice, amada flama violeta, gracias, deja tu luz y vuelve a tu plano de luz. En el nombre del Cristo interno, así sea. Entonces visualiza que la flama violeta se desvanece. Y después hace de vuelta esta señal de protección. Mano derecha a la frente, a la barbilla y al pecho diciendo. Oh Señor Dios, sella mi alma en tu protección. Dos manos juntas a la altura del pecho y dice amén. Para aplicar la flama violeta para uno mismo no hay ningún peligro. En realidad, cuando uno la aplica en uno mismo, en oración y en meditación para purificarse y elevar su frecuencia vibratoria. Transmutar la energía negativa en energía positiva dentro de nuestro cristal mental y dentro de nuestra aura. Para elevar nuestra vibración y atraer situaciones positivas a nuestra vida. Para vibrar alto, porque si uno vibra alto y vibra en positivo, atrae lo positivo. Si uno vibra en negativo, atrae lo negativo. Lo que tú piensas tiende a manifestarse. La ley de mentalismo. Estudian los siete principios herméticos del Kivalion. Uno es la ley de mentalismo. No es el único principio que rige el universo, el principio de mentalismo. También está el principio de causa y efecto. Pero es uno de los principios. Entonces ahí ya empiezan a tener un manejo de la energía. Pero claro, ¿dónde entra el peligro de la llama violeta? Bueno, la llama violeta transmuta lo malo en bueno. Y es una energía inteligente que jamás rompe el libre albedrío de una persona. Si ustedes envían llama violeta a una persona para que abandone los vicios y sea una buena persona, no va a funcionar. Porque la llama violeta transmuta lo malo en bueno. Pero respeta el libre albedrío de los seres. Por lo tanto, aunque usted quiera beneficiar a esa persona, no lo va a poder hacer con la llama violeta. No va a poder cambiar su conducta con la llama violeta. La llama violeta tiene esa limitación. Hay gente que aprende este conocimiento de la llama violeta y dice, bueno, perfecto Leonardo. Voy a agarrar y voy a utilizarlo para ayudar a otras personas. No para cambiar su conducta, porque sé que la llama violeta no funciona para eso. Pero para enviar sanación, salud, dinero, amor, buena suerte a otras personas. Entonces capaz que una persona que está pasando por un mal momento te pide ayuda. Ayudame. Entonces puede decir, bueno, voy a rezar por vos. Voy a canalizar el rayo violeta. Entonces la persona dice, bueno, gracias. Acá uno ha recibido el permiso de la persona que está en problemas y que desea ayuda. Entonces uno pensaría que puede actuar a favor de esa persona. Supongamos que esa persona tenía una enfermedad. Va al médico, hace todo, pero está mal, está mal, está mal. Te pide ayuda. Entonces vos lo ayudas y le envías llama violeta. Le pedís a la llama violeta simplemente que envuelva a esa persona. Entonces la visualizas envuelta en un pilar de llama violeta y haces el mantra. Y decís, hago el mantra a favor de esta persona. Le decís a Dios, al Señor Dios, le decís, hago este mantra a favor de esta persona. Amada presencia yo soy, ayúdala. Perfecto. Uno termina de hacer todo, hace la protección inicial, hace la protección final. Perfecto. La otra persona pongale que se cura de la enfermedad. Un poco oración y un poco medicina, se cura. Perfecto. La persona está de lo más feliz del mundo. Viene, te agradece, gracias por haberme ayudado. No, de nada. Perfecto. Puede haber un pago de por medio o no, no importa. Perfecto. Supongo que no hubo ningún pago de por medio, o aunque haya un pago. No importa. Te agradece, listo, perfecto. Después vos te enfermás de lo mismo. Pasó un tiempo y te enfermás de lo mismo. Y decís, bueno, ahora me tocó a mí, voy a usar la llama violeta para curarme a mí mismo. Y después la llama violeta no te cura. Y, este, eso es un gran interrogante, ¿no? ¿Cómo puede ser que no me cure la llama violeta? ¿La usé para curar a otra persona? ¿Se curó? Ah, la uso para mí mismo y no funciona. ¿Qué pasa? Bueno, en realidad hay algo que no dicen los libros, pero que es la verdad. Hacer el bien por otros a veces es malo. Porque lo que espera Dios del individuo es que ese individuo se eleve espiritualmente hacia él. Y si usted se eleva espiritualmente en lugar de la otra persona, para ayudar a la otra persona en realidad le hizo un mal. Porque la naturaleza estaba estimulando a esa persona para que se eleve espiritualmente. Y usted en cierta forma lo impidió. Entonces eso le provocó un karma negativo. Que después va a ser muy difícil de transmutar, incluso con la llama violeta. Habrá que buscar una energía más fuerte. Bueno, ¿qué energía puede ser más fuerte que la llama violeta? El propio Señor Dios. Ahí ya hay que trabajar meditando en el Señor Dios. Y no una vez, sino que quizás varias veces hasta que uno logra resolver el problema. Tiene que ir al médico y además practicar meditación. Pero hay una forma de evitar este problema cuando uno ayuda a otras personas. Uno tiene que decir al principio. Tiene que decir, Amada llama violeta, yo te pido tal cosa por esta persona. Para mí viene estar completo y gloria de Dios sin que yo absorba el mal karma de nadie. En el nombre del Cristo interno, así sea. Y después uno procede a hacer todo el procedimiento. De esa forma se protege. Y si esa persona tiene que recibir esa ayuda, sin que a vos te perjudique, la va a recibir. Y si esa persona a la que vos vas a ayudar, en realidad a nivel espiritual la estás perjudicando. Y por lo tanto eso te va a repercutir en un karma negativo a vos. Al haber hecho esa oración, ya evitas que eso suceda. Entonces esa persona no va a recibir el bien que estás pidiendo por ella. Y ese bien que pedís por la otra persona va a ir hacia vos. Hacia vos mismo. Y de esa forma uno puede hacer el bien por otras personas y no ser perjudicado. Si es para el bien de tu alma y de la otra persona, va a ser beneficiada. Pero si no es para el bien de tu alma, entonces esa persona no va a ser beneficiada. Y toda esa bendición que pediste para el otro va a ir hacia vos. Y la otra persona simplemente no va a tener efecto. Esa es la forma de utilizar la llama violeta para ayudar a otros, protegiéndose a uno mismo. Y evitando ese tipo de males que se originan. Fíjense que a veces a algunos brujos les pasa que ayudan a otras personas, ¿no? Y nunca hacen trabajos de daño. Y después le empiezan a pasar cosas malas. Y les cuesta un montón salir de lo que, con una simple palabra mágica, le pudo resolver a otra persona. ¿Por qué? Porque ayudar a otros puede provocar karma negativo. Es lo que nadie te enseña. Pero bueno, es una percepción que yo, por la gracia de Dios, he recibido. Entonces, la práctica de la brujería implica un peligro. Y la práctica de la llama violeta y de la presencia yo soy también implica un peligro. Porque es manejo de energía. Entonces, bueno, seas brujo o no seas brujo, seas devoto o no seas devoto, avanzado o no avanzado, aprende esto y te vas a salvar de muchos problemas. El uso de la llama violeta puede ser peligroso. A menos que te protejas de esta forma que acabo de dar. Bueno, repito, esto no es lo que está en los libros, sino que es una percepción que yo he recibido, que yo he canalizado de mi Cristo interno y que me ha sido muy útil. De esta forma, uno evita ese tipo de problemas. La llama violeta implica un peligro. Todo lo que tenga que ver con lo espiritual implica un peligro. Hasta rezarle a la Virgen María y a Jesucristo también implica un peligro. Todo implica un peligro en la vida. Hay que aprender a protegerse. En realidad, yo creo que es una de las primeras cosas que uno tiene que aprender en espiritualidad. Tiene que aprender a protegerse. Bueno. Y lo que se hace con la llama violeta no siempre se puede resolver con la llama violeta. Ahí está la cuestión. Entonces, es mejor evitar el problema. Bueno, tenía muchas ganas de hablar de este tema. Creo que le puede servir a muchos buscadores espirituales Esta valiosísima información. Vale oro. Pero bueno, he querido compartirla porque Repito, le puede ser útil a muchos buscadores espirituales. Vamos cerrando aquí. Muchas gracias a todos por escucharme. Y un saludo fraternal para todos. Paz a todos los seres. Amén.